En contra, secretario. ¿Cómo vota? Perdón. En contra. Gracias, voto en contra. Senadora, señora Allende, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Vota a favor. Senadora, señora Aravena, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Vota en contra. Senador, señor Araya, ¿cómo vota? Señor secretario, con la plena convicción de que este proyecto es absolutamente constitucional y con quórum de los tres quintos, voto a favor. Gracias, vota a favor. Senador, señor Castro, ¿cómo vota? A favor, secretario. Vota a favor. Senador, señor Durana, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Vota a favor. Senador, señor García Ruminol, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Vota en contra. Senador, señor García Huidoro, ¿cómo vota? En contra, secretario. En contra. Gracias, vota en contra. Senadora, señora Goiz, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario, y espero que el gobierno se haga parte en esto. Me quedaba en tres minutos para argumentar. Yo después de escuchar a ambos ministros, pareciera que está a la disposición al diálogo. Bueno, aquí está la oportunidad. Votamos hoy día a favor del retiro excepcional del 10% de los fondos que tienen los cotizantes. Porque entendemos, entendemos la necesidad que existe. Y espero que este sea el camino para una real reforma de pensiones, a la que no nos hemos negado, como señaló el senador Kass, no nos hemos negado, donde esperamos efectivamente que sea la solidaridad, que sea un sistema mixto, un sistema distinto, robusto, que efectivamente permita tener pensiones más justas para todos los chilenos. Voto a favor con mucha convicción, pero sobre todo poniendo al centro aquí, en esta crisis, en medio de esta pandemia, a los ciudadanos, a las familias de nuestro país. Gracias. Voto a favor. Senador, señor Giller, ¿cómo vota? Sí. Senador, señor Giller, ¿cómo vota? Voto a favor del 10%, señor secretario. Vota a favor. Senador, señor Arboe, ¿cómo vota? A favor de la posibilidad de retiro del 10% de los fondos de pensiones, señor secretario. Vota a favor. Senador, señor Huanchumilla, ¿cómo vota? Pido, un minuto, por favor, señora presidenta. Tiene la palabra, senador Huanchumilla. Senador, usted no ha hecho uso todavía de los tiempos de intervención. Sí, oye, solamente quiero señalar, señora presidenta, que lamento que por razones de salud tuve que retirarme antes que terminara la sesión de la Comisión de Constitución y todavía no tengo la tranquilidad necesaria para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, para el fundamento de mi voto me remito a lo que expuse en la Comisión de Constitución cuando votamos en general. Por eso, voto a favor, señor presidente. Senador, señor Huanchumilla, vota a favor. Senador, señor Insunza, ¿cómo vota? Voto a favor. A favor. Vota a favor. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Pero, espérate, ¿está activado? Bueno, está activado, está activado. Senador Pizarro tiene la palabra. Presidenta, quiero fundamentar el voto, si me permiten los colegas. Después de la intervención del señor ministro del Interior, creo que amerita hacer un pequeño análisis político de la intervención del señor ministro del Interior. Primero, me alegro que estén en la sala. Segundo, me alegro que hayan expresado opinión, al menos. Pero, con mucha fraternidad, quiero discrepar absolutamente de la visión que el señor ministro del Interior ha planteado acá respecto de los objetivos del proyecto, del por qué hemos llegado a esto, y qué es lo que implica la visión que el gobierno está manifestando respecto de una aspiración ciudadana que tiene dos orígenes. El primero, en un cuestionamiento profundo al sistema de pensiones. Y el segundo, es la desesperación por no tener apoyo de parte del Estado para enfrentar la peor pandemia que ha sufrido nuestro país. La pregunta entonces es, ¿dónde ha estado la conducción del gobierno en este tiempo? El señor ministro viene y nos dice acá que es por otro propósito, que es provocarle una derrota al gobierno, que es unir a la oposición. Le quiero decir que la oposición está cada día más amplia, porque hoy día tiene 29 votos y antes teníamos 24, frente a una demanda de los ciudadanos sentida por un apoyo mínimo a los sectores medios que lamentablemente no han recibido ningún tipo de ayuda. Y la opción no es política, ministro. No es técnica tampoco. Es una opción por la gente. Es una opción porque nosotros somos receptores, todos los que estamos acá, de gobierno y oposición, de la necesidad de miles de chilenos de sectores medios, a los cuales la... Ahora, a estos sectores, presidenta, por su intermedio, le han podido llegar la posibilidad de que con sus propios recursos, con sus propios ahorros, puedan enfrentar la dramática situación que vivimos. La estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia fue especular en lo económico y en lo sanitario. Fracaso en los dos aspectos. Fracaso en lo económico, fracaso en lo sanitario. ¿Quién paga el costo? El costo es social, de todos los chilenos. Entonces, no me venga el ministro del Interior acá a decir que este Senado busca otro propósito, porque el único propósito que tenemos todos acá es ser capaces de ayudar a la gente a superar esta pandemia. Por eso voto a favor, con toda convicción y con mucha fe en que podemos salir adelante. Gracias, presidente. Gracias, senador Pizarro. No, pero no se puede. Tiene que marcar el voto. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación por la afirmativa 29 votos por la negativa 13 abstenciones 1 pareo 0 Aprobado entonces Ahí está entonces se aprueba el retiro del 10% de las AFP Los senadores de la República han aprobado hoy día la idea de legislar el retiro del 10% de las AFP por 29 votos a favor 13 en contra y una abstención se aprueba y entonces ahora dependiendo de lo que ocurra con las indicaciones si se aprueba alguna indicación pasa entonces a la Cámara de Diputados que es lo más probable dicen todos si no podría hoy quedar convertido en ley para que el presidente decida los caminos a seguir si veta si va al Tribunal Constitucional si promulga o tiene también la opción de llamar a un plebiscito pero ahí tenemos entonces la votación que ha anunciado está en sala y está la telemática pero cuando se reúnen las dos votaciones entonces 29 votos a favor 13 en contra y una abstención y vemos entonces a los senadores ahí está el senador Alejandro Navarro a quien vemos el senador Guido Girardi entre otros que están en este momento en el Senado ahí también vemos más atrás al legislador Iván Moreira el senador también Francisco Chaguán el senador Sandoval de la UDI la senadora de la UDI también y este momento entonces en que el Senado de Chile decide aprobar la posibilidad de que se retire el 10% de las AFP todavía no podemos hablarles tanto de las condiciones porque esas condiciones dependen de varias indicaciones por ejemplo una de ellas habla de dar un plazo de un año para que se pueda ejercer este retiro en dos cuotas y vemos ahí entonces en este momento al ministro del interior Ignacio Blumel junto al ministro secretario general de la presidencia Claudio Alvarado y también al ministro de hacienda Ignacio Briones que estuvieron durante esta jornada el último que llegó a Valparaíso fue el ministro del interior y vamos entonces con Guillermo San Martín Guillermo te escuchamos en esta votación entonces de aprobación para el retiro del 10% de las AFP en el Senado bueno termina ratificándose entonces lo que se había adelantado lo que era la intención de voto por parte de cada uno de los senadores quizás la duda queda planteada por quien fue el que se abstuvo puesto que anteriormente según los cálculos iniciales eran finalmente 29 los que votaban a favor y 14 los que terminaban rechazando esta iniciativa ahí hay un voto de abstención que habrá que definir bien quien fue el que lo dio a conocer de esa manera finalmente para estructurar este resultado final de votación señalar que lo que corresponde ahora una vez ya conocida este resultado que viene a consagrar la idea de legislar ya se ha aprobado también se ha aprobado el inciso principal de lo que ya se había también ratificado en primera instancia en la Cámara de Diputados y ahora se procederá a dar votación a cada una de las indicaciones que como les anticipábamos también se habían consagrado en torno a la discusión en medio de la Comisión de Constitución del Senado son 10 votaciones en las que están pendientes de hecho aquí también cada uno de los senadores tiene la posibilidad de argumentar por ende también la discusión se estima va a ser bastante extensa y la idea es que de alguna u otra forma se vaya conociendo el detalle en particular de cada uno de los senadores en este caso por ejemplo lo que ya se ha abierto es la votación en particular de otro de los incisos que contempla este proyecto pero que es bastante singular no tiene más discusión puesto que se refiere a un cambio más que nada de redacción pero posteriormente vienen otros más relevantes que según en gran lugar a dudas van a generar mayor discusión Mónica si Guillermo vamos a ir de inmediato entonces con Daniel Matamala para analizar también esta votación Daniel lo decíamos 29 votos a favor 13 en contra una abstención estamos averiguando quién fue el que se abstuvo porque supuestamente iba a votar en contra pero lo vamos a ver entonces de inmediato se lo vamos a informar pero entonces ahora comienza justamente la discusión en particular con una indicación que se apruebe ya tiene que ir mañana a la Cámara de Diputados Daniel claro se confirma lo que se esperaba 29 votos a favor que es exactamente lo que se esperaba los 24 de la oposición más 3 UDI y 2 RN en eso no hay ninguna sorpresa la única sorpresa es que en vez de 14 votos en contra hayan sido 3 en contra y una abstención estamos averiguando quién fue el que se abstuvo finalmente y por qué razones porque más allá de que no cambien los quórums es un hecho político que podría tener alguna importancia saber quién fue y también Mónica importante los 29 votos significa que se aprobó por 2 tercios o sea en el caso del Senado toda la discusión sobre 3 quintos 2 tercios dio lo mismo los 2 tercios el quórum más alto de todas maneras alcanzó la única duda que había en algún momento Daniel era si es que el senador Provence se iba a unir había hartos rumores de que se iba a unir también a la aprobación finalmente no y él se amparó sobre todo en que dijo que le parecía inconstitucional el mecanismo a través del cual se permitía el retiro y fue bien crítico también en todo caso del gobierno hubo dos momentos dentro de la votación que están dentro de lo reglamentario que es quien no hace uso de los 8 minutos en las intervenciones puede luego fundamentar y ahí habló también la senadora Goich habló Francisco Buenchumilla más brevemente y también desde la misma DC el tercero que habló fue el senador pero